El estudio de urgencias, este es un estudio que tiene una aproximación cualitativa y adicionalmente se basó en una investigación en su participativa. Te explico, lo que buscábamos aquí era que realmente los participantes fueran los protagonistas como tal de este estudio y poder conocer de primera mano en un estudio exploratorio cómo había sido la experiencia de la atención en el partil en sus dos componentes. Tanto en la parte individual que se desarrolla en el Sistema General de Seguridad Social, en lo que conocemos todos como las EPS, IPS y demás, como en el otro componente que es de atención psicosocial que dirige el Ministerio de Salud y que es específico para algunos municipios. Entonces, el estudio, lo que busca es precisamente en dos grupos que tuvimos, colectivos. Por un lado, entrevistamos a las víctimas del conflicto armado, de cómo había sido su experiencia en el PAPSIDI en sus dos componentes, pero también cómo la oferta institucional, es decir, los actores del sistema más los operadores del Ministerio de Salud estaban desarrollando este programa. El periodo de análisis fue el año 2019. En el año 2019, el universo del estudio son las atenciones que hay en el PAPSIDI realizadas en la región pacífica. Hicimos una selección de municipios. ¿Por qué no los estudiamos todos? Porque la cobertura del PAPSIDI, en la parte de estrategia, no es de cobertura universal. O sea, está establecida a través de unas metas en el PAPSIDI y lo que hicimos fue identificar los municipios que tuvieran mayor número de víctimas y el otro criterio donde hubiera mayor cobertura del PAPSIDI. Porque si no íbamos a ir al municipio y las personas nos iban a decir, nosotros no conocemos ese programa, nunca nos los han ofrecido. Entonces, en ese escenario, lo que hicimos en los cuatro departamentos fue seleccionar los municipios con esa mayor cobertura. En relación al Cauca, fue Popayán y Santander de Quilichao, los municipios seleccionados, con relación a Nariño, Pasto y Tumajo, con relación a Valle del Cauca, Cali y Buenaventura, y en Chocó, el municipio de Quito. Las unidades de análisis fueron cada uno de estos elementos. Entonces, estos son los municipios y como Heide lo mencionaba, los elementos del derecho. ¿Qué diferencia tienen en un abordaje cualitativo estos elementos? Por ejemplo, en términos de disponibilidad, en contraste con lo que veíamos en el de urgencias, nosotros nos comportamos como moderadores, como les decíamos, y en el grupo focal, ellos eran los que daban absolutamente toda la información de la experiencia. Y nosotros, en esa moderación, dábamos aquellos elementos que consideramos, y que son las categorías de análisis del estudio, como son, si había voluntad política en el municipio, para la continuidad, para dar atención en el PAC-CIVI, por ejemplo. Si se contaba con cada uno de los dos componentes, porque muchas de las personas conocían la estrategia más en las EPS, cuando los prestadores no sabían que había este tipo de oferta, el talento humano, las tecnologías. ¿Qué eran? Si existían los mínimos para la atención de ese PAC-CIVI, los recursos financieros, las condiciones sanitarias. Con relación a la accesibilidad, evaluamos los cuatro elementos frente a si había un acceso realmente físico y geográfico. Resulta que, en la parte de atención psicosocial, las personas van a las casas, pero no pasa lo mismo en lo que es la atención en el sistema general. También revisamos si les estaban cobrando a las personas, les preguntamos si estaban recibiendo información, si eran discriminadas, y adicionalmente, con un enfoque de equidad, si había articulación en los dos componentes y los franquitos. Con relación a la calidad, también les preguntamos acerca de cómo ellos veían la idoneidad del talento humano, y también les preguntamos a la oferta, o sea, es decir, a los mismos profesionales de salud que atienden el PAC-CIVI, si ellos se sentían capacitados y demás, y si habían recibido y conocían lo que era todo el marco del derecho del PAC-CIVI, si había integralidad, continuidad en la atención y autonomía territorial. Y finalmente, la aceptabilidad. Si se les respetaban todos los temas culturales, si eran re-victimizadas cada vez que asistían a los servicios de salud, que si eran tenidos en cuenta los efectos, ¿sí? Que cuál era, si había confidencialidad, si había dignificación y cuidado adicionalmente a los cuidadores, porque si veíamos en el tema de audiencias, cifras sobre acoso y demás, aquí son temas bastante complejos los que se tratan y es muy importante, y así está establecido en la normatilidad vigente el cuidado con los cuidadores. ¿Cuáles fueron los instrumentos que utilizamos? Utilizamos cuatro instrumentos. Los talleres participativos del grupo focales en los dos grupos, dividimos en dos grupos poblacionales, uno las víctimas, y por el otro lado la oferta institucional. También hicimos visitas de observación a los hospitales, donde se garantiza la atención de la población. Hicimos un taller de articulación de agentes en el municipio de Egipto, y finalmente aplicamos una encuesta a toda la oferta institucional para saber cuál era la capacidad que tenían, de las necesidades que tenían de capacitación. Los resultados los vamos a ver a continuación. Vamos a estar las dos presentando los resultados. Como vimos en el estudio de urgencias, los participantes en este estudio fueron alrededor de 300 personas. Tuvimos 135 personas que representaban a la oferta institucional, entre EPS, IPS, entidades territoriales, la suma de profesoría. Fue muy importante la participación del operador, del operador de Capsidi en el territorio, a quien les agradecemos a propósito muchísimo, porque parte de la convocatoria fue muy importante a través de ellos. Y las personas víctimas fueron 163 personas, la mayoría de puntos géneros afro y líneas, estuvieron con énfasis en la convocatoria en Chocó, fue mucho más grande y por eso se notaban mucho más participantes. De aquí en adelante vamos a estar mirando lo que opina la oferta institucional y lo que perciben las víctimas, para poder mirar cómo realmente las dos miradas se deben complementar y la diferencia que existe. En esta gráfica ustedes pueden observar lo que la oferta institucional, o sea, todo el talento malo que sirve a las personas víctimas en ambientes institucionales, piensa que es positivo y en naranja lo que debería ser mejorado. Vemos que, te voy a contar de todo el principio, que es muy difícil, nos pasó un poco en todos los talleres, que la gente piensa en lo positivo. Normalmente siempre piensa en lo negativo, reconoce lo negativo, reconoce lo negativo y verlo positivo es difícil. Pero cuando el taller y la metodología, las preguntas que se iban haciendo las personas de red, mirar que tenemos muchos aspectos positivos, pero también tenemos muchas oportunidades de mejora. Vemos aquí que la calidad y la sensibilidad de la oferta institucional son los dos elementos que requerirían mayor trabajo en la mejora. Bueno, pero con relación a las víctimas, lo que observamos es que la mayor preocupación de las víctimas es la accesibilidad y la calidad. Es decir, si por un lado la oferta está viendo que hay problemas de calidad, eso no solamente lo está percibiendo el usuario, sino que las víctimas están percibiendo que tienen problemas de acceso. Entonces, fíjense que aquí se complementa, hay un factor común, que es la calidad, pero para las víctimas es preocupante todos los problemas que tienen de acceso para poder acceder a la oferta. Estos resultados los tenemos por cada uno de los municipios que visitamos y trabajamos, y aquí vemos un poco los resultados agregados. En cuanto a las diferencias por departamento, va a presentar que la mayoría de las personas en el acceso que plantean medio, el barcí está concentrado en la zona urbana, entonces las personas de la zona rural tienen muchas más dificultades en el acceso y tienen muchas más demandas frente a las necesidades de ser incluidos en los trabajos. En este gráfico observamos entonces por departamento, los tenemos aquí en vivo, el padre Cabo Canariño y el padre Chocó y tenemos los colores emblemáticos. Ustedes dirán, siempre con los mismos colores, se las usan, siempre se la disponibilidad, el amarillo, desacididad, la retalidad y el robo, aceptabilidad. En esta gráfica llama la atención frente a lo que piensa desde el positivo, la oferta institucional, el Chocó, que realmente allá en el robo, en la punta que vemos, vemos en la aceptabilidad, prácticamente no es una preocupación para la oferta. Su preocupación más grande es, aquí en el Chocó tenemos mucha disponibilidad, menos acceso, problemas de calidad y al final, poca trabajo en la aceptabilidad. Lo que debe mejorar para la oferta de prestadora de servicios, finalmente está equitativamente distribuida, pero con sesgos en el departamento. Especialmente, al Valle del Cauca, que tiene mejor disponibilidad, y el Cauca, que dice que no tiene tanta disponibilidad, debería mejorar en cuanto a la oferta de servicios. Pero la calidad viene siendo el problema más grande. Ahí pensamos, y desde el trabajo de CERN, no se cambia, porque no se cambia, hay poca calidad, se plantea en el mismo estudio de urgencias, y se ve la calidad que se ha planteado diseñada para la verificación, para la calidad, la gestión donde las entidades, frente a lo que debe ser sus resultados en salud, pues la cosa es compleja. Bueno, en lo que tiene que ver con las víctimas, definitivamente, pues hay diferencias con relación, por ejemplo, en el Valle del Cauca consideran que tienen una mejor disponibilidad de los servicios, ¿sí?, con relación al paxil. No así, por ejemplo, ya aquí se ve de manera equiparable lo que tiene que ver con acceso y calidad en los demás departamentos. Cuando vamos ya a lo que es la parte por mejorar, entonces se observa que las víctimas están más preocupadas en todos los departamentos, especialmente en el Chocó. Aquí cambian las proporciones y vemos que aquí hay realmente problemas de acceso y problemas de calidad en la prestación. Con relación a la aceptabilidad, donde hay mayor aceptabilidad es en el Valle del Cauca. Ahora vamos a ver los resultados de la encuesta de necesidades de capacitación del talento humano.